No, yo considero que ya los partidos jugados ya pasaron, por lo tanto lo tomo como un aprendizaje y su mala experiencia. Ahora, bueno, el partido que tuve sí es por el campeonato, para mí los dos torneos son importantes. No, yo encuentro con normalidad, trato, siempre he hecho lo mismo que hago siempre, no voy a hacer nada distinto ahora porque voy a jugar, solamente esperando la oportunidad y espero hacerlo de la mejor forma. Mi balance es que yo creo que puedo armar, no me fui conforme porque perdimos y acá se exige ganar y obviamente que yo quiero ganar. Así que, como ya había dicho, lo tomo como experiencia y poder hacerlo mejor cada vez que me toque jugar. Estoy súper mal. Lo voy a hacer súper mal porque está súper ilusionado y bueno, pero uno tiene que entender que estas son cosas que pasan en el fútbol y tomarlo de la mejor forma, a dar vuelta a la página y a entrenar y focalizarse en lo que viene. Este equipo siempre va a tener la presión y va a tener la carga no solamente del hincha colo-colino, sino de los medios, de todas partes. Yo asumo la responsabilidad y bueno, a jugar y hacer lo que sea dentro de la cancha. Yo quiero triunfar acá porque es un sueño para mí estar jugando acá. Así que espero darlo todo en Colo-Colo y ahí veremos lo que pasa. Pero siempre centrado y mentalizado en poder jugar acá y rendir acá.